Este es el video donde quedó registrado un delincuente que ingresa a un establecimiento comercial de Arauca y hurta algunos elementos en el barrio La Esperanza. Algunas personas reconocieron al ladrón en el centro de la ciudad y logró aprenderlo y entregarlo a la Policía Nacional. Bueno, muy en las primeras horas de la mañana, yo generalmente acostumbro mucho pasarle una revisión general a todo el negocio, pero lo hago cuando aún está oscuro. Y en ese momento ya estaba clara, había luz. Y en ese momentico, cuando yo estaba dedicado a otras cosas más adentro del patio, sucedió que entró un individuo y se robó un ventilador, violentó la caja fuerte, pero afortunadamente no había dinero ahí, una moneda, y se la llevó. Se la llevó y puedo continuar, gracias a la oportuna intervención de algunos periodistas, precisamente de la lupa, quienes fueron, se percataron, porque ya le habíamos dicho cómo era el tipo y todo, y además tenía las imágenes en los celulares que las cámaras ya lo habían identificado. Entonces, ya por ahí en la calle lo vieron los periodistas de la lupa y avisaron a la policía, que también actuó muy oportunamente. En el momento de la captura, el delincuente se le encontró un ventilador que había hurtado en el establecimiento comercial. Sí, precisamente tenía el ventilador todavía, aquí en la policía donde llegué, ya me lo entregaron. Lo de las monedas no se le dijo nada, porque al fin y al cabo eran unas monedas que no... El delincuente es una persona mayor de edad y le pidió perdón al propietario del negocio. Es un mayor de edad, yo estuve hablando con él, me estuvo diciendo que lo perdonara, que él era venezolano, que tal, pero resulta que nosotros en la casa tenemos la costumbre de ayudarlo mucho. Ahí por ahí pasa mucho, venezolano cada ratico y se le da comida, se le dan cositas y ya no podemos continuar. Esperamos que las autoridades, pues ojalá, a pesar de que la policía actuó muy temprano, después que el señor periodista de la lupa le informó, lo capturaron y ahí está, ahí está retenido aquí en la estación de policía. La Policía Nacional reaccionó de inmediato al llamado a la comunidad y fueron al lugar donde tenía los elementos. O sea, inmediatamente fue capturado, se dirigieron con un tipo al lugar donde tenía el objeto hurtado y precisamente allá lo tenía y por eso en este momento lo acaban de entregar ellos a la policía. Estoy agradecido con la policía y con los señores de la lupa, que fueron prácticamente los artífices de que se ejecutara este operativo tan rápido. Los hurtos se han incrementado en los últimos días, a pesar de la cuarentena que se presenta por el COVID-19. ¡Suscríbete al canal!